The Wild Project Dejándolo fatal por infidelidad Es decir, como te atreves Tú estás casado Y compadeciéndose de la mujer Moralismo Qué vergüenza Qué asco Tuvo que salir la propia mujer De Santi Millán En Instagram, con stories y todo eso Hacer un comunicado y decir Que dejar entrever claramente Que tienen una relación abierta Que Pobrecita, coño Que no se tienen que compadecer de nadie más Probablemente es que Él lo grabó para ella, para la mujer Probablemente la mujer Sea una cook, una cook queen Ay, pobreza No es lo que le pasó Claro, y ella lo que decía Es que nadie tiene que compadecerla A ella, en todo caso, el único a compadecer Es a él, que es una persona Famosa a la que se le ha Robado la identidad, la intimidad O sea, la identidad, no, perdón, la intimidad Y que la única víctima es él Y es Amber Heard, otra vez Ya va, ya va Aplausos de pie para esta mujer Qué par de ovarios que tiene Cómo ha salido por su marido Cómo ha salido Y el marido no hizo nada malo Es que probablemente Él grabó el video para ella Porque le excita Ay, ya lo vi todo Ay, bueno, capaz y no Pero tienen una relación abierta Y así como él ha estado con una Ella ha estado con otro Claro La gente folla ¿Tú te imaginas? Mira, más allá de ellos Tú imaginas la familia de ella Ahora Viendo este Ay, porque no es solamente eso Ahora todo el mundo sabe Que cree que tu marido Te puso los cuernos Y hay video Ahora tienes que salir tú A ventilar Esas intimidades Que tienen todo el puto derecho Del mundo Pero salir a ventilar Ay, qué cagadón Tan grande Pero fíjate que de primera Estábamos con el moralismo ¿No? Claro Primero ¿Y a qué cojones le importa A Banolito A Antonia O a su puta madre Si una persona Que no es de su familia Ni de su círculo Es infiel o no? ¿Pero qué coño te importa a ti? Ya para empezar Aunque lo hubiera sido Aunque hubiera sido infiel ¿Qué coño te importa? Si luego seguramente Esas personas son las más infieles Traidoras Mentirosas Y liantas Preocúpate de ti De tu familia De tus amigos No de El actor X La actriz X Y Claro En todo caso Yo creo que uno ya no se podría quejar más Cuando la gente haga memes y joda Eso es inevitable O sea Es como que se abrió la caja de Pandora La vida no es justa No la abriste tú No importa La vida no es justa La vida no es justa Pero ¿Sabes qué? Yo te garantizo Que incluso cuando ha salido la mujer de ella Sigues viendo gente Que le ataca a él Siga viendo Te aseguro que hay gente Que lo sigue atacando Y es porque volvemos a lo mismo Jordi Esta gente es un ejército de horrocos Sobre todo en Twitter Que es el defecadero Que es el inodoro De internet Que es a donde van Es un lugar en que el raciocinio no existe Así como la advertencia de Dante Antes de entrar al infierno Aquellos que entran aquí Abandonan toda esperanza Bueno Lo mismo es Pero con el raciocinio El intelecto en Twitter Ya ves como Y es verdad Esta gente solamente Se enoja por deporte Porque están adictos a ello Las razones son lo de menos Y por eso a mí Se me hacen tan revulsivos ¿Vale? Porque son ganas de joder Qué adicción a joder Y la gente Que quieras o no Como un actor Como un deportista Como nosotros La gente que tiene fama Tiene que aguantar La masa Que a lo mejor Otra persona no tiene Nosotros la tenemos que aguantar Por trabajo La masa El vulgo de la gente Nos la tenemos que comer Día sí Día también Bien